Bueno, en primer lugar, ¿qué implica este acuerdo con Claxo? ¿Cuál es la potencia de este acuerdo que acaban de firmar? Lo más importante para mí es la visibilidad de los libros de Claxo y la colaboración de las bibliotecas y también la preservación de todos los libros. Y nosotros desde Claxo, bueno, lo vemos como precisamente eso, la posibilidad no solo de la conservación, sino también de la difusión, de la divulgación, de la circulación de los autores y las autoras de los libros de Claxo para otros públicos. Una primera experiencia que hicimos precisamente en el marco de este proyecto de subir ocho libros al portal de JSTOR ya dio como resultado interesante no solo un volumen importante, significativo de descargas, sino de lugares de procedencia a los que usualmente Claxo le cuesta mucho más acceder. Entonces vemos que hay una política de diseminación del conocimiento, de circulación y bueno, también como decían las colegas, de conservación a lo largo del tiempo. El valor principal para nosotros es reforzar la idea del conocimiento como bien público. El conocimiento como bien público, el acceso abierto como clave para ese acceso al conocimiento y bueno, sumarnos a este proyecto, a este acuerdo que hoy realizamos con LARP, Latin American Research Project y con el conjunto de universidades lilas, para Claxo implica llegar a otro público, llegar a otras fronteras donde quizás nuestra producción circulaba pero no de manera tan general y además, lo que dijeron aquí nuestras dos colegas, la posibilidad de preservar, de asegurarnos que esta producción se preserva en el tiempo. Entonces realmente es una excelente iniciativa, felicito a los colegas que han trabajado en ella y estamos muy contentos de haber llegado hoy a este punto. Cuando hablamos de un acuerdo de estas características, ¿cuánto tiempo lleva llevar a un acuerdo así? ¿Y cuál es la importancia para vos? Bueno, lleva mucho tiempo porque hay mucha gente involucrada en un proyecto de estas características con Ángel hace más de ocho años que estamos trabajando. Después se dio una serie de intereses que tenían en común, Claxo de difundir el material, las bibliotecas de preservar este material, las bibliotecas también de trabajar cooperativamente a generar más acceso abierto y de una forma sustentable en el tiempo. Y bueno, esto es solamente un comienzo. Nuestra idea es ir hacia todo el material de Claxo que se edite y ir hacia otras editoriales en un futuro de una forma de consorcio de bibliotecas. ¿Cuánto material estamos hablando en este acuerdo? Al principio son unos 200 libros de Claxo y esperamos que en los años siguientes si sigue el proyecto y creemos que sí, serán unos 100 títulos más cada año de Claxo y de más de los afiliados si fuera posible.